A esta hora la información con el periodista José Enrique Ortega. Buenos días, Radio ABC Estéreo. 99.7 y 102.1 FM. Gracias por informarse con Noticias ABC. Estas son las noticias más relevantes de la COVID-19. Al menos 600 enfermeros y enfermeras han muerto desde el inicio de la pandemia. Así se refirió el Consejo Internacional de Enfermeras. En un comunicado, mientras más de 230.000 trabajadores de la salud han contraído el virus. Por otro lado, científicos de Reino Unido harán ensayos para establecer si ilugoprofeno, un fármaco ampliamente utilizado para tratar inflamaciones y dolores, puede ayudar en el tratamiento de los pacientes hospitalizados con coronavirus. En contraste, indicaron que no es recomendable automedicarse cuando se presenten síntomas de COVID-19. En noticias relacionadas, Corea del Sur autorizó este miércoles el uso del fármaco antiviral Rendisivir para tratar a los pacientes con coronavirus, anunció el Gabinete Gubernamental. Según una investigación del gobierno surcoreano, el Rendisivir tiene un efecto clínicamente significativo en reducir el tiempo de recuperación de los pacientes, indicó el Ministerio de Seguridad Alimentaria. Mientras tanto, la pérdida del gusto y el olfato podrían ser permanentes como consecuencia del coronavirus, aseguraron investigadores estadounidenses. Este es mi reporte, regresamos a Cabina Central, Radio ABC Estéreo. 99.7 y 102.1 FM.